La candidata del partido Encuentro Solidario al Gobierno del Estado, Liliana Becerril Rojas, realizó una caminata por calles del municipio de Tetla. La aspirante a la gubernatura compartió en sus redes sociales su visita a familias de esta demarcación. Además, publicó varias fotografías de su recorrido. Me queda claro que la ciudadanía sigue con esperanza de que de verdad venga alguien a hacer la diferencia en el gobierno. Es mi compromiso. Hagamos que sea posible. Escribía en su cuenta de Facebook. Con la información de Adam Morales, Ahora Noticias.